Bueno, bueno, bueno Nakamas, ¿cómo está el universo de One Piece? Que si de repente ya nos acercamos al capítulo 1000 del anime, que si Oda hace un coloreado para celebrar y anunciar que Wano ya está en su clímax, que si de repente se nos revela el live action de One Piece, pues sus actores. Y ahora de repente tenemos un tremendo notición, nueva película de One Piece. Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo pues básicamente un vídeo informativo, una noticia con la poca información que tenemos sobre esta nueva película que hoy mismo ha salido a la luz, ya con su título y todo, y que desde luego llama mucho la atención. Hasta la fecha tenemos poquísima información, obviamente, pues porque ha salido hoy, y sabemos tres cositas por lo menos así importantes. Una es el título y su logotipo, que revela muchísimo. Por otro lado sabemos quién va a ser uno de los jefes animadores. Y por otro lado tenemos la fecha. La fecha data del próximo año, el 6 de agosto, es decir, el 6 de agosto de 2022. El director de esta película va a ser Goro Taniguchi. Y diréis, ¿quién cojones es Goro Taniguchi? Pues normal, yo hasta informarme tampoco tenía ni zorra idea de quién era. Pues ¿quién es? Es la persona que animó por primera vez a Luffy para el anime. Es decir, una persona que lleva atada a One Piece pues más de 20 años ya. Que a ver, sinceramente, el tema de la animación pues en las películas One Piece nunca defrauda y sinceramente pues creo que no hay ninguna preocupación porque el animador sea Wanchunjo o Lichunso. O sea, da igual porque va a ser buena. Y ahora Nakamas vamos con lo salseante de esta película y es que es el título y su logo porque lo revela absolutamente todo y revela sobre todo en torno a qué va a girar esta serie. Esta película, perdón. Y es que agarraros las Akuma no mi Nakamas porque esta película se llama One Piece Red, ¿vale? One Piece Rojo. Y diréis, ¿qué pasa con rojo? Puede haber muchas cosas que hagan alusión al color rojo. Pues bueno, hay una en concreto en Nakamas de cierto personaje que está muy relacionado con el rojo y más aún si vemos el logotipo de la película, ¿vale? Aquí tenemos el logo, cómo va a ser escrito y vemos que el Red tiene cierta cicatriz en la D que, bueno, que da a entender que hay cierto personaje pelirrojo, ¿no? Con esa cicatriz, ¿vale? Y no ese Eustace Kid, el puñetero Sanks. Antes de pasar a teorizar qué temas puede tocar esta película, vamos con un mensaje que ha escrito el propio Oda respecto al mensaje de esta publicación nueva. Es el siguiente. Cojo una traducción que ha hecho la cuenta de Twitter One Piece Crew, ¿vale? Que pues ha traducido el mensaje de Oda, así que yo dejo por aquí los créditos, ¿vale? Y lo leemos. Ya me cansé de dibujar viejos legendarios para las películas. Risa, déjenme dibujar lo que realmente quiero, déjenme dibujar chicas. Así es, el personaje que quisimos crear esta vez. ¿Sabían que Gorotani Uchi, el director, fue en realidad la primera persona en animar a Luffy? Bueno, tenemos preparadas varias noticias que les sorprenderán. Nueva película Red, espérenla mientras fantasean. Y Oda nos deja tan tranquilos, así, pam, como si nada, con una película que quiere decir, si se llamase yo que sé, One Piece, boom, One Piece, fiesta, One Piece yo que sé, pues nos la suda a tres cojones. Empezamos a teorizar y ya está, un One Piece más de película y punto. Pero es que, que se llame como uno de los personajes más hypeantes, misteriosos de la serie, de los que no sabemos nada, pero aún así ya sabemos que es Jesucristo, pues que se llame así la película, haciendo alusión a Shanks, pues coño, pues nos pone un poquito las Akuma no mi duras. Y de hecho, esto me vino un poco a la mente, las palabras que dijo Oda a principio de año, de que este año, bueno, no dijo Shanks, dijo el pelirrojo haría su movimiento. Claro, hasta la fecha, pues estábamos todos atentos, a raíz de esas palabras de Oda, de que el cierto pelirrojo haría su movimiento, de que en la serie, de que en el manga, pues pasara algo. Y vemos que ya estamos a mediados de noviembre, quedan cuatro, cinco capítulos, como mucho. Para este año es muy extraño y encaja muy poco que Shanks vaya a hacer algo. Entonces, puede ser que estuviera dando una pista de que este año se anunciaría algo relacionado con el pelirrojo, como una película. Tiene toda la pinta de que es eso. De hecho, cabe la gran posibilidad de que esta sea la primera película 100% canon, ¿vale? Hay películas que realmente pueden hacer canon algo dentro de la serie, pero en One Piece nunca se ha dado así. Siempre ha sido canon los personajes que aparecen en ella y sus historias, pero los sucesos que se dan en las películas nunca lo son. Entonces, esta vez puede ser la primera que pase, porque si van a hacer una película sobre Shanks, lo suyo sería que sea algo realmente canónico, algo que haya pasado. Puede tirar por bastantes lados esta película. En lo personal creo que puede ser un poco como una biografía, entre comillas, de cómo Shanks, desde que se introdujo en la tripulación de Roger, cómo fue creciendo, se disolvió esa tripulación, fue por su cuenta, creó la suya propia, conoció a Luffy, se volvió Yonko y demás. Yo creo que puede abarcar un poco toda la trayectoria de Shanks como pirata, así se nos desarrolla más el personaje, y tampoco se toca sucesos que puedan afectar al futuro de la serie. Por otro lado, además de que puede ser la primera película 100% canónica, cabe algo muy importante que mencionar, y es que puede ser que descubramos orígenes de Shanks. Por ejemplo, esa teoría que ronda ahí, de que si Rox Dyshebek era realmente el padre de Shanks, pues se puede confirmar. Simplemente quién era la familia de Shanks, o de dónde apareció un chavalín tan joven que se unió a la tripulación de Roger, pues por toda la cara. Seguramente también veamos situaciones, pues cómo consiguió despertar por primera vez el Haki del Rey, qué es lo que tuvo que hacer para conseguir ese puesto de emperador, de Yonko, dentro del mundo en general, de los cuatro mares, iba a decir, no hay cuatro mares en One Piece. Básicamente apunta totalmente a que va a ser una película enfocada a Shanks, y un poco pues su historia. No creo que sea un suceso paralelo, no creo que sea algo como por ejemplo la batalla, posible futura batalla entre Shanks y Kurohige, eso posiblemente vaya más enfocado a la propia serie. Yo creo que aquí Oda lo que quiere hacer con esta película es crear como una especie de historia de Shanks que le gustaría contar en el manga, pero que por falta de tiempo y por elegir preferencias, no lo va a hacer, porque tiene que recortar. Si se pusiera a contar toda la historia de cada uno de los personajes que quiere contar, pues la serie duraría otros 20 años, y eso Oda no lo quiere en realidad. Entonces puede ser que haga esta película para quitarse contenido que no va a contar en el manga, pero que realmente es canónico. Para mí tiene toda la pinta de ser eso. Lo que está claro es que viniendo de un personaje como Shanks, seguro que es una película muy interesante, tendremos que esperar menos de un año en realidad para tenerla, seguramente un año más o menos para que esté en los cines de aquí de España y de Latinoamérica y demás, pero desde luego el hype ha vuelto a subir, como he dicho al principio del vídeo, la situación ahora mismo en el universo de One Piece está increíble. One Piece capítulo 1000 del anime, se revelan los actores del live action de One Piece, nueva película, está todo brutal y que siga sin acabas, joder. Según se vaya revelando nueva información, pues iré comentándola tanto en mis redes sociales como tal vez con algún nuevo vídeo, así que os aconsejo que me sigáis en redes sociales y demás, Nakamas, si queréis estar al tanto de este maravilloso universo que es One Piece. Y por lo demás, pues nada, si os ha gustado el videíto, me encantaría que os suscribierais al canal para ayudarme a seguir creciendo, que me regalaréis un likecito y nada más. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!